En su familia en Casa Santa Marta, el Papa Francisco criticó a aquellos que huyen o se esconden, como hizo Adán, cuando conocen la voluntad de Dios. Por otro lado, animó a los que piensan que enfadarse durante la oración no es de buen cristiano, y los tranquilizó diciendo que eso también es rezar. A Lui piensa discutir con nosotros. El Papa dijo que Jesús tiene tanta paciencia que es capaz de esperar incluso a los que más se resisten a escuchar Su Palabra. Gracias.